Creo que tenemos un vídeo. Primero, me dicen de actos públicos. ¿Puede ser, Jaime? Venga, vamos allá. Cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Ahora todo, venga, chicos. Este mundo es la Tierra. Cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Ahora yo soy. Este vídeo que lo hemos sacado de la página web de Radio Televisión Española me lleva a esa reflexión, porque es verdad que en esta campaña electoral estamos viendo cosas muy interesantes, algunas un poco extraordinarias. Ver al Partido Popular evocar esa serie tan entrañable de verano azul de los años 80, quizá ellos no se hayan dado cuenta de la envergadura y el impacto de lo que estaban haciendo. Quizá no se acordaban de que esa serie es una serie que cuenta la historia de un antiguo pescador, de una artista medio hippie y de una serie de chavales que se unen todos en contra de un pelotazo urbanístico, de un ladrillazo, en la costa mediterránea de nuestro país y que lo que quieren es defender, defender el medio ambiente, ¿no? En fin, lo que quiero deciros con esto es que yo no me imagino a Feijoy y a Abascal cantando No matéis mi planeta, por favor. Gracias. 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 AYUAN